Música Ay, tan becha, tan linda, de un bechito... ¡Bruticia, estamos en vivo! Ay, ay, bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que la sabe un tal y su presentadora favorita, Bruticia Malhecha. Bueno, hoy nuestro patrocinador es Putin Trump y su nueva película Venezuela será mía. Es un tema muy raro. Ay, se me ha olvidado, hoy nos acompaña el profesor Quintilana Da Vinci. Muchas gracias, Bruticia. Televidentes, para mí es un verdadero honor estar aquí en el set. Bueno, el tema de la... Ay, qué pena, lo disculpo, me interrumpí. El tema de la semana es la polarización. Vamos a hablar acerca de eso, ya que se hacen campañas desencadenadas para que la gente se divide y peleen en un cumplito. Es pura campaña mediática. Bueno, algo que pasa aquí en Villavicencio es algo sobre lo de la alcaldía y la población, ¿no? Muy dividida la población, Bruticia, muy dividida. ¿Al fin qué? ¿Están de acuerdo con la alcaldía de Villavicencio o no están de acuerdo? ¿Tú qué piensas? Para mí eso es un problema, lo vamos a explicar en este programa. Ay, algo parecido pasa en Guamal, ¿no? Sí, preocupante. Sí, al fin es que están llevando con el servicio del gas a todas las comunidades en Guamal y el alcalde está en contra. ¿Será que es que hay intereses ahí? Pues la verdad, hay gato encerrado, Bruticia, hay gato encerrado. Eso está como raro. Bueno, nuestro profesor no va a explicar acerca de eso, es que yo casi no entiendo eso. Muchas gracias, no olviden televidentes que en latín siempre nos ilumina. La palabra polarización viene de la expresión polus, que en griego también significa eje. Expresión que alude a la presencia de extremos, de antagónicos, que tienen expresión en lo geográfico, también en lo electromagnético y metafóricamente en lo político. Inspirados, discípulos del mundo, en nuestros antepasados griegos, el programa de hoy será un ejercicio pedagógico, donde voy a presentar dos polos y al final serán ustedes los que decidan. ¿El polo democrático? No, Bruticia, es un ejercicio diferente. Voy a empezar entonces a hacer la primera defensa, el orden, el uso de la fuerza, Dios en asuntos de Estado, la propiedad privada, la privatización, la obediencia ciega al Banco Mundial. Yo tengo una cuenta en un banco, ¿será la misma? No, no es lo que tú estás pensando, Bruticia. Eso no hace parte del Grupo Aval. No, no hace parte del Grupo Aval. Hace parte de la defensa de salarios bajos, para bajar también la inflación, la democracia y el capitalismo como sistemas perfectos. Cero tolerancia a la inmoralidad de la diversidad de género. ¿O sea que no aceptan a los gays? Yo tengo un amigo que se llama Norberto. Bruticia, por favor. Esto tiene mucha más profundidad. La xenofobia relativa como defensa de la patria. Votar no en el plebiscito. La seguridad democrática. Ay, no te metas con mi presidente. ¿Cómo así? Se trata también de perseguir a los disfrazados, a los guerrilleros disfrazados de civil. Ay, ¿los falsos positivos? Ay, tú lo estás diciendo, no yo. El castrochavismo como demonio internacional. Los exorcismos sin causa de Nariño. Ay, se me hace chuki. Bruticia. En cumplir los protocolos de La Habana. La Habana, la falsa paz. Combatir, para combatir el terrorismo. La mano firme y el corazón grande. Estudien pagos. Duéla la de quien le duela. Te veo diferente. Algo te hiciste. Me cambié la ropa. ¡Estamos al aire! Ay, hola. ¿Cómo está? ¿En qué seguíamos? La parte 2 de este ejercicio. La defensa de la otra cara de la moneda. La paz, la educación pública, la libertad religiosa, el estado laico, la píldora, la anticonceptiva. Yo ya me tomé. La minifalda, el aborto, el condón. Sí al feminismo, sí al reconocimiento político de las minorías y sí en el plebiscito. No somos una, sino muchas naciones. La afro, las indígenas, las raizales, las colonias extranjeras. No al estigma contra Venezuela. ¿Cómo es que le hiciera a las mujeres? ¿Venecas? No, no digas eso, hijo. Sí a la expropiación como herramienta estatal. No obedecer al Banco Mundial. ¿Y la expropiación? Yo he escuchado que si tengo dos televisores me quitan uno, ¿no? Pruticia, eso no era verdad. Más salarios y menos macroeconomía. Sí a la autodeterminación de los pueblos. No a la injerencia extranjera. Sí a la socialbacanería. ¿Socialbacanería? ¿Eso qué es? Era una expresión que se usaba en los 70 y 80 para referirse a la izquierda. No al imperialismo yanqui. Sí hubo masacre de las bananeras. Ay, no. Yo leí un tuit de una senadora y dice que eso es falso. Ah, como también dijo ella que no existía o que sí existía la Unión Soviética, ¿no, doctora María Fernanda Cabal? Ay, no existe. No existe. Ahora se llama Rusia. Sí al respeto por todas las víctimas, por los líderes sociales y por nuestros campesinos. No, pero el tema que tratamos la vez pasada. Sí, en el programa pasado. Sí al país nacional, como decía Gaitán, por encima del país político. Sí a una Colombia más incluyente, más soberana y con mayor justicia social. Discípulos del mundo. Estas son dos posturas que tienden a radicalizarse. Dos cosmovisiones, dos maneras de pensar, sentir y obrar que no necesariamente deben ser excluyentes. Ni mucho menos antagónicas enemigas. Nuestra invitación en este programa Bruticia, en esta sesión, es a reconocer nuestra diferencia y que otras posturas también tienen derecho de existir. También a no estigmatizar a quien no piensa como nosotros y a no emparentarlos con los extremistas que existen en las dos orillas. Además, también a reconocer que existe un centro. Así este sea más tibio de lo que nos guste. ¿Tibios? Bueno, bueno, ya dejando estos temas, más bien vamos para las calles a ver qué nos puede traer Bobby Velardo, nuestro reportero, que le pregunta a la gente. Muy interesante. Sí, yo creo que una pregunta muy interesante sería a ver qué opinan, qué clase de políticos ellos prefieren y qué van a pensar o qué piensan de ellos del contrario, perdón. Muy buen ejercicio, muy buen ejercicio, justicia. Bueno, Bobby Velardo. Bobby. Hola, amigos. Yo soy Bobby Velardo, otra vez aquí en nuestra hermosa ciudadana de Villavicencio. Hoy vamos a polarizar a nuestros hermosos ciudadanos con un reto. Hola, amigo. ¿Usted a quién prefiere, a Uribe o a Petro? Cien veces, cien mil veces a Uribe. Petro, fuera. Eh, no, no, soy antísono. Eh, ¿usted es tibio de los dormidos? Más o menos. Ah, Petro. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Uribe? Mmm, no, pues la verdad no sé. Uribe, mano, Uribe, Uribe. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? Nada. Eh, a Petro, obvio. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Uribe? Eh, no, realmente no. Ninguno. ¿O sea que usted es de los tibios, de los dormidos? No, a ninguno. A Uribe. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? No. A ninguno de los dos. ¿O sea que usted es de los tibios, de los dormidos? Ah. ¿Usted es de los tibios? Chizos. Ah, bueno, gracias. ¿Usted a quién prefiera, a Uribe o a Petro? Ninguno. ¿De los tibios? Eh. También de los tibios. ¿El trino de los tibios? A ninguno de los dos. ¿O sea que usted es del team de los tibios? Puede ser, sí. A Uribe. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? No. A ninguno, todos. ¿Usted es del team de los tibios? Gracias. Chao. Chao. A ninguno de los dos. ¿O sea que usted es del team de los tibios? De los tibios, sí. Uribe. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? No sé, no conozco de nada. A ninguno. A ninguno. ¿O sea que usted es del team de los tibios? Sí. Uribe, toda la vida. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? No, nada, nada, nada. A ninguno. ¿Usted es del team de los tibios? No, tampoco. A ninguno de los dos. Ninguno. ¿Tú eres del team de los tibios? No, pues me gustaba más Uribe, pero no sé. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? No, no, no sé nada, no me gusta, no. Ah, no, a Uribe, 50 mil veces a Uribe, claro. ¿Usted sería capaz de reconocerle algo a Petro? No, no, a Petro nada, solamente que ese man está loco. Ninguno de los dos. Ay, ay, voy, Belardo, gracias. Pero, la verdad, no entiendo qué le pasa a la gente. ¿Tú qué piensas? Sí, la verdad, estamos muy formateados. Las personas están mal educadas políticamente, por eso no aceptan la diferencia. Es algo parecido a lo que pasó con las marchas, ¿no? Ahoritica lo de los policías del atentado, ¿no? Un muy buen ejemplo, una marcha que era, en apariencia, para la paz, fue una marcha FUTNAS, en donde hubo incidentes muy graves, alevosos realmente, bruticia. Qué fuerte que pasen cosas como esas. ¿Sí viste lo del joven que tenía esa camisa que decía que no a la guerra de Duque y Uribe? Sí, impresionante la forma como fue golpeado por un grupo de ciudadanos allá en Medellín, inclusive con una persona que se puso la camiseta de la Selección Colombia, lo cual me hace pensar que incurría en un doble fanatismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el fanatismo futbolero de creer que Colombia es la del mejor fútbol del mundo y eso hace que nos sintamos más colombianos, y la del político en el sentido de no aceptar una expresión de un joven, que también, hay que decirlo, provocaba, provocó también, porque su mensaje era un mensaje contra los que marchaban. A mí se me hace raro, es que todos se indignaron por la muerte de los policías, pero si viste el tipo que decritaba que plomo y guerra para esa gente, o sea, ¿al fin qué? ¿Van para los policías a favor o quieren que se maten en la guerra? La trampa de todo esto es pedir que haya justicia y lo que están realmente pidiendo es venganza, y esos llamados a la venganza producen más ciclos de violencia a televidentes. Qué irónico que pasen cosas como estas. No quieren muerte de policías, pero sí quieren guerra para que maten más policías y soldados. Exactamente, es así. Y ahora mira lo que pasa, en Colombia estamos vuelto nada, por culpa de un montón de cosas, y todo es Venezuela. Sí, todo se venezonalizó, no solamente en Colombia, sino en América Latina, el síndrome de Venezuela, en Chile fue chilesuela, en Brasil también se usa Venezuela, y eso llevó a Bolsonaro al poder. Ni hablar de lo que pasó en Colombia, donde también fue instrumento de propaganda política. Bueno, pero no estás delante a eso todavía. Vamos a los memes de la semana. Los memes de la semana son muy buenísimos. Primer meme de la semana... ¡Eh! ¡De verdad, no te digo! El Lurid es un pillín, yo por eso es que lo quiero tanto. ¡Bandidillo, bandidillo! Como dirían en la cuadra. El segundo meme de la semana es... No puedo tener todos los esposos, porque me quitan uno. ¿Y tú no puedes tener? Ni dos casas, ni dos televisores, ni dos tablas. ¿Y el tercer meme de la semana es...? Lo que decías ahorita. Una Colombia venezolizada, venezonalizada. Ya ni lo puedo decir, Brutisa, impresionante. Pero, ¿acaso no estamos volviendo Venezuela también? Pues eso es lo que nos llevan a pensar ellos, ¿no? En eso consiste el truco. Bueno, bueno, bueno. Ya llegando al final de este programa, queremos agradecerles por acompañarnos en esta nueva emisión, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hay en estas redes sociales. Mírenlas. Bueno, y recuerden que son todos los sábados a las seis y media de la tarde nos pueden ver. Bueno, nos despedimos con ustedes Brutisa Malecha y mi compañero Gentiliano Da Vinci. Chaito. Chaito.